Muy buenas noches a todo ese público de Puerto Rico, la República Dominicana y el mundo que nos ve a través de YouTube, es la Revita 2000. Este es tu programa edificante, el programa que llegó para quedarse. Hoy vengo con un programa bien interesante, en donde le vamos a traer la noticia más importante de Puerto Rico, la República Dominicana y el mundo. Y pero antes quiero hacerte una recomendación de que si quieres estar bien comunicado, voy a hacerlo a través de Claro, Claro Prepago, la red inalámbrica más poderosa. Y si no tiene un seguro médico, Premium Medical Service Care es tu alternativa para que tenga un seguro, no un seguro, sino una tarjeta de servicios médicos preacordados que te va a dar los servicios que tú necesitas. En nuestro programa de esta noche vamos a tener la entrevista de la semana con el coronel Fausto Agusman Morán, quien es el comandante de AMEP en la zona oriental en la República Dominicana. Para los que no saben qué significa AMEP son los policías que ustedes ven vestidos de verde en la luz en Santo Domingo y es la Autoridad Metropolitana de Transporte. También vamos a tener la oportunidad de tener la sesión de orientación legal y al inmigrante con la licenciada Rosaura González. Y como si fuera poco, en la semana, en esta semana también, en la República Dominicana, se juramentó la Asociación de Periodistas y Productores de Programas de Radio y Televisión de la provincia de Santo Domingo, APROPEL, APROTEL. Y en esta actividad hubo la participación de múltiples personalidades del país, que ustedes podrán ver en el resumen que tendremos para usted en esta noche. Y tuvimos la oportunidad de compartir con su presidente, el señor T.R. Williams. Así es que con esas y con muchas otras cosas más, venimos en esta noche en tu programa Edificante, Revista 2000 Internacional. El programa que llegó para quedarse. Seguimos aquí en tu programa Edificante, Revista 2000 Internacional. Te quiero recordar que si te quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de revista2000.com. Si me quiere llamar, puede hacerlo a través de los números que están en pantalla. Y si me quiere ver por internet, puede hacerlo a través de YouTube Revista 2000. Así que ya tiene todas las alternativas para que pueda verlo o comunicarte con nosotros. Quiero recordarte también que si quieres estar bien comunicado, puede hacerlo a través de Claro, Claro Prepago, la red inalámbrica más poderosa. Y recordarte que Chadai, Chadai Tool es tu alternativa. Ahora nos vamos a ir a la República Dominicana. Todos ustedes vienen a la República Dominicana y han visto que están los policías de tránsito vestidos de verde en cada una de las luces. Los puertorriqueños han ido, los dominicanos y de diferentes partes del mundo que van al país. Pero es bien importante que usted sepa que hacen esos guardias y cuáles son las reglas del juego allá, que son un poco diferentes aquí. Por ejemplo, si está guiando y hablando por teléfono, te van a quitar el carro y vas a tener que pagar una multa. Y de esas cositas así vamos a estar esta noche dialogando con el Coronel Fausto Agusman Morán, quien es el comandante de la unidad de transporte de la zona oriental de la República Dominicana por su sigla AMEP. Así que ustedes estén bien pendientes de esta entrevista, los que viajan a la República Dominicana, los dominicanos que están aquí. Las leyes están fuertes y es importante que ustedes sepan lo que hay para que no tengan problemas. Así que veamos esta interesante entrevista. Amigos de Revista 2000, me encuentro aquí en la República Dominicana tomándome una tacita de café con el Coronel Fausto Agusman Morán, quien es el Coronel Comandante de la Policía AMEP Olimpán, con quien vamos a estar dialogando en la mañana de hoy sobre diferentes temas. Muy buenos días, señor Coronel. Bienvenido a Revista 2000. Buen día, Pedro. Placer tenerte por aquí. Nos sentimos bien con su presencia en esta mañana. Coronel, para información de los ciudadanos de Puerto Rico, que muchos viajan aquí a la República Dominicana, ¿qué significa AMEP? AMEP es una institución que fue creada para la regularización del tránsito en la República Dominicana. Y su misión es agilizar el proceso de tránsito diariamente en la vía de Santo Domingo. ¿A la abreviatura qué significa? ¿Autoridad? Metropolitana de Transporte. Entonces, ustedes son los que regulan, solo tiene que ver con el tránsito en el país. Así mismo también la fiscalización a la violación a la ley 241. La ley 241 es la ley que rige las disposiciones de lo que debe tener cada conductor para conducir un vehículo de motor y en las condiciones que debe tener. Hablando de AMEP, es una policía que ha tenido una resonancia en la República Dominicana. Antes se hablaba mucho del macuteo, perdonando que le hable de esto, no queremos ofender su autoridad. Pero anteriormente aquí se hablaba de que la policía de tránsito macuteaba y a veces extorsionaba a la gente, le pedían dinero, etc. AMEP, a partir de que esta nueva policía llega al país, es al revés. Dicen que una policía que no acepta que los macuteos no extorsionan a nadie y que hacen un trabajo de excelencia. ¿Cuál es la diferencia entre esa policía de antes y este cuerpo que usted dirige? Bueno, antes el tránsito era dirigido por la Policía Nacional, aunque AMEP es una dirección de la policía. Era dirigido por el Departamento de Tránsito de la Policía. Y en esos tiempos hubo muchos comentarios en ese sentido. Con la creación de AMEP, eso se desvirtuó completamente. AMEP es una institución, como usted dijo, ha calado en la sociedad dominicana como una institución que no es macutera. AMEP no resuelve, ningún miembro de AMEP resuelve un caso en la vía pública a cambio de ninguna renumeración. Aquí se cumple con el deber, si hay que darle una oportunidad a una persona, se le da. Pero, y si en casos ocurridos, algún caso muy aislado, olvídate que esos miembros no están aquí en la institución. ¿Han habido quejas en el país, en la República Dominicana, de abuso de poder o uso excesivo de la fuerza de parte de algunos miembros de AMEP? ¿Qué se hace con estos agentes del orden público que de una por la otra abusan del poder que los tolga el puesto que ocupan? La dirección de AMEP ha sido clara. Ahora mismo, bajo la dirección de General Mahut, se ha instruido al personal sobre el trato cortés con que el policía debe tratar a los ciudadanos. Diariamente, nuestro personal es reunido, antes de partir a las distintas intercesiones de la ciudad, donde se le arenga y se le dice la forma en que deben rendir su labor a la ciudadanía, en el sentido general. En ese sentido, siempre somos una institución de muchas personas y, por lo tanto, siempre van a aparecer algunas que otras divergencias de lo que se ha trazado. Yo entiendo que AMEP, hasta ahora, ha mantenido una conducta intachable en el sentido y las pocas ocasiones en que ha habido algún exceso de parte de nuestros miembros que se han tomado los correctivos del barrio. En otro ámbito, me gustaría saber, muchas quejas también que hay en el país, de que muchas veces, aun cuando un semáforo está en perfectas condiciones, se pone un agente a manejar manualmente el semáforo y eso crea incomodidad en la ciudadanía, entre los conductores. ¿Qué usted me puede decir de eso? Usted dice, a dirigir el tránsito, en las excesiones con el semáforo en buenas condiciones. Pues aquí tenemos un tránsito vehicular en ciertas horas. La gente de AMEP, la instrucción que nosotros tenemos es de dirigir el tránsito en lo que nosotros decimos hora pico, que es la hora de mayor flujo vehicular. Como ustedes sabrán, en algunas intersecciones tenemos vías aquí que son de mucho tránsito vehicular y otras no, que convergen en ciertas intersecciones. Entonces, como una manera de agilizarle al ciudadano el rápido desenvolvimiento en el tránsito, nosotros dirigimos el tránsito en hora pico, solamente en hora pico. Eso viene en el sentido de que, por ejemplo, yo le puedo poner el ejemplo a la San Vicente de Paúl, que es una vía que te transitan mil vehículos y las calles perpendiculares te transitan ocho o diez. Entonces, si esperamos un cambio de semáforo, vamos a tener dos mil, tres mil vehículos en la San Vicente y vamos a tener diez en la otra. Entonces, la gente en esa hora desenvuelve tránsito. Hola, soy Marixa Francisco de Revista 2000 Internacional y te invito a que compartas conmigo todos los viernes a las ocho de la noche por aquí, por Encuentro Visión, canales 34 y 64, en los canales de la comunidad dominicana. ¡Que nada te limite! Ven y visita La Lechonera La Reliquia en Guabate, con amplio salón comedor, para el disfrute de deliciosos platos criollo. Lechonera La Reliquia, somos los primeros en Guabate, con nuestra especialidad en arroz con gandules, pasteles, morcilla y nuestro inigualable lechón asado. Lechonera La Reliquia, atendida por sus propios dueños y en el mismo corazón de Guabate, con música en vivo los fines de semana y nuestra variedad de comida criolla. Abierto los siete días de la semana, Lechonera La Reliquia.